¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar del proyecto del Bicicross que tiene relación con el Parque Edir. Es un proyecto que ha estado durmiendo al menos en los últimos 10 años y que tiene en este momento bastante ilusionado al Club San Antonio Bicicross con que se pueda concretar. Es un proyecto que no solamente remodelaría, digo, la pista del Bicicross en el Parque Edir, sino que también tendría dos multicanchas que podrían ser utilizadas tanto para el babyfútbol como para el básquetbol. También dos canchas de tenis de arcilla para poder desarrollar este deporte, así como también dos diamantes para el béisbol y tres canchas de fútbol para clubes deportivos de nuestra comuna de San Antonio. Es un proyecto que en total tiene un paño importante de superficie y que sería superior a un monto de inversión de 11 mil millones de pesos. No es un proyecto menor, es por eso que se han demorado bastante tiempo en poder diseñarlo y ahora está a la espera de la recomendación social, que es el paso previo finalmente para buscar el financiamiento de cara a lo que sería la construcción de este sueño. Tuvimos la posibilidad de conversar con Patricio Campos, quien es director del club San Antonio Bicicross y quien ha tenido esta bandera de lucha junto a toda su familia y a toda la familia del Bicicross para poder concretar esto. Conversamos con él y esto fue lo que nos comentó. ¿Por qué no soñar a lo mejor con un parque en este momento iniciándolo por algo? Por el Bicicross podría ser una idea, aterrizar por el diamante del béisbol y las canchas de tenis. ¿Cierto? Porque de una u otra forma es iniciar algo por algo. O sea, no sacamos nada con hacer un proyecto que sueña en el aire, que vale 11 mil millones de pesos y que no hay nada, a hacer algo aterrizado y que la pista de Bicicross salga 900 millones de pesos, que es una pista que viene un constructor internacional certificado, que puede ser Tom Risen Tyler, puede ser Tomás Hammond de Francia o la empresa Clary Kent de Inglaterra, que ellos hacen pista a nivel internacional y están certificados por la UCI. Ahí estaban algunas de las reacciones de Patricio Campos, director del Club San Antonio Bicicross, quien también nos comentó que claramente es un proyecto que tiene un financiamiento muy alto, que probablemente será muy difícil encontrar los recursos necesarios, pero que también se podría parcializar, que se podría partir, por ejemplo, por la pista del Club San Antonio Bicicross, también estos diamantes para el béisbol y algunas canchas de tenis que pudiesen dar este primer paso y que sería bastante considerable en busca de la recuperación de este pulmón verde de la comuna de San Antonio. Han tenido reuniones para poder sostener este tema, para también mantenerlo en el tapete en la municipalidad de San Antonio, pero también en la gobernación provincial para, en el fondo, buscar los recursos y también los pasos a seguir para poder concretar este sueño del deporte local. Más reacciones de Patricio Campos a los micrófonos de Canal 2 y también de Chilena FM. Creo que nosotros como club necesitamos, no hemos ganado el espacio, representamos a San Antonio, tengo presentado un proyecto en EPSA para echarle solte a la pista, que es un aditivo, es un matapolvo, un sellante del piso de la pista, que creo que el EPSA debe era ponerse la mano en el corazón y apoyarnos porque el megapuerto lo vamos a tener al lado. Entonces yo creo que es la hora que empezamos a asumir responsabilidades, no jugar con las ilusiones de los niños, de los dirigentes, y hacer cosas aterrizadas en lo que viene del 2019. Ahí están las reacciones de Patricio Campos, quien sueña, así como también todo el club San Antonio Bicicróz, de poder concretar este sueño. Ellos ya cuentan con una pista que si bien a nivel nacional está en el rango de lo que habitualmente practican los deportistas de este deporte, pero si lo llevamos al nivel internacional está muy por el debajo de lo que cuentan otros países como Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, para qué hablar de Brasil, en fin. Chile es uno de los peores países en infraestructura en el Bicicróz y eso también se da cuenta con las competencias internacionales que habitualmente tienen a los sanantoninos representando a nivel internacional, pero también viendo la magnitud de los otros proyectos que lamentablemente son mucho mejores que el que hoy día cuenta San Antonio. Por eso es tan importante el poder llevar a cabo este proyecto de manera parcializada, al menos para que se pueda concretar. Hay que esperar que se termine el R.S. finalmente que dé el paso a seguir para poder buscar los recursos. También hizo un llamado a las autoridades, Patricio Campos, este es el que realizó los micrófonos de Canal 2 y también de Chile NFM. El llamado a la autoridad, yo creo que ya empecemos a hacer las cosas y aterricemos las cosas y centremos las cosas en algo que podamos tocar, evidenciar y empecemos el parque por algo. Yo creo que empezar por el Bicicross, que tiene cuna de campeones, que tenemos un Tito Duarte, que es uno de los pilotos más longevos del mundo, no lo digo yo, lo dice la UCI, creo que merecemos, como otras disciplinas, tener nuestro espacio, nuestros estándares de calidad y los niños de acá lo merecen. Hasta ahí el panorama que viven, con esta ilusión, con este plano que nos pudo mostrar Patricio Campos, con este diseño que está y que pretende tener canchas de fútbol, de tenis, de multicanchas y también dos diamantes para el béisbol, además de esta pista del Club San Antonio Bicicross. Todo un sueño para el deporte, no solamente local, sino que provincial y hasta nacional con una serie de campeonatos que se podrían traer al primer puerto de Chile de concretarse este proyecto, que tiene un altísimo costo, pero que también espera ya hace 10 años por concretarse. Un tema que vamos a seguir teniendo en ediciones posteriores, con más reacciones y también con detalles de esta inversión que sería superior a los 11 mil millones de pesos y que lamentablemente aún sigue durmiendo en este proyecto que pudiese concretarse en el futuro. Era cuanto teníamos para comentarles. Regresamos a los estudios. Adelante. Muy buenas tardes.